¡Suscríbete! 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 Eso no es orgullo que no sentí Para todo eso de mí Y al fallar, yo tengo un mar que me voy a terminar Yo no los ojos y yo no aguanto Quiero tener la vida Oh yeah Quiero tener el dolor sin ti que vuelvo a ver Cuando lo vuelvo se me enloquece ¿A dónde puedo creerme? ¿Cómo decirte que me muero por ti? ¿Cómo le dices de sangre? ¿Cómo le dices de sangre? ¿Cómo le dices de sangre? Y al pasar, sigo tus pasos y quiero alcanzar Para pedirte que conmigo estés y me regales tu amor